Música Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma, creado por generaciones avanzadas. Música La realidad es solo un entierro y la vida triste por el sueño del más bueno. La realidad es solo un entierro y su bolsillo tiene amor y alegría, sino de fantasía. Música Busco hacer bien el mundo al revés, busco algún plan en camino para que no juegas de aquí. Música 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 Música